Hola amigos, mi nombre es Vi y pues bueno, gracias por estar aquí y un saludo al espectador. Vi hoy una noche de premiación y aparte haciendo revolución en la música. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? Pues bueno, estamos lanzando un cover de 1984 que cantaba Estefanía de Mónaco y pues es una canción que le dimos un twist para que fuera mucho más bailable, mucho más antro. ¿Qué te pareció a ti? Pues prácticamente un tema conocido pero que tú lo haces nuevo, fresco. ¿Cómo se logra eso? ¿Es una doble hazaña sacarle fruto a un tema que ya está a un tema inédito? Pues mira, es que tiene también su grado de complejidad, porque es una canción que ya la gente conoce, que la gente quiere y demás. Entonces tratamos como de darle un twist y decir, bueno, ¿cómo está ahorita la onda en el antro y todo? Queremos, visualicemos que la gente esté bailando cuando se escucha esta canción. Y pues bueno, eso fue como lo que nos enfocamos para poderla producir. Una creativa como tú, cuéntanos, ¿cómo ves la industria disquera en México? La industria disquera, mira, yo creo que tiene que cambiar, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ir evolucionando porque, pues bueno, aquí en México desafortunadamente la venta de discos pues sí está medio para abajo, ¿no? Pero pues bueno, hay muchísimas otras opciones, sí tienen como que reestructurar las disqueras grandes porque pues sí falta, pues no sé, no sé, algo tienen que hacer, ¿no? Algo tienen que hacer igual más shows, apoyar más a sus artistas en cuanto a shows, porque a lo mejor pues venta de discos es un poco complicado porque la gente pues ya descarga y la piratería y miles de otras opciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que revolver, hay que revolver y a ver qué sale de nuevo. No nos hemos aferrado a un sistema ya caduco y no le hemos sacado provecho al internet desde hace mucho tiempo, hasta ahora lo estamos utilizando. Hasta ahora, hasta ahora se está utilizando, ¿no? Como tú dices, ya lleva muchísimo tiempo y pues bueno, ahorita ya es como que la misma industria se está dando cuenta que ese camino por el cual pues pasaron todos estos años, pues ya no es el adecuado en este momento, ¿no? Porque hay muchísimas más opciones. Pues nos da mucho gusto que hayas sido reconocida porque nadie puede negar que estás dando una propuesta nueva, una frescura en tu interpretación y dinos dónde el público te puede seguir. Ok, pues mira, mi Facebook es Vimexico, V-Chica, doble I-E, México o V-E San Román también, V-E San Román, pues se escribe igualito. Y pues bueno, también mi disco ya está en descargas en iTunes, Deezer, Spotify y se llama From Heart to Soft. Entonces ahí me pueden encontrar y escuchar las otras rolas que tenemos ahí, la nueva propuesta, completito. Pues enhorabuena, yo sé que estoy frente a una gran artista y sé que viene lo mejor. Muchísimas gracias. Un besote grande.